Es verdad, eso es lo que tiene que ser. Bueno chicos, también yo les quiero contar que el ex reportero, Franco, mejor el otro, Wilson Franco, deja la televisión y se va a dedicar de lleno a su vida artística. Wilson Franco, ex reportero y presentador de Farándula, dejó la TV para dedicarse al mundo de la música por completo. Y todos queríamos poner a las chicas a bailar y bueno, pero ¿con qué vamos a ponerlas a bailar? ¿Con qué frase? Algo que sea pegajoso y bueno, decíamos, tenemos que buscar esa frase que pega y de repente salió, hoy te voy a dar toda la noche y ahí comenzamos a aprendernos. Y bueno, tiene como una canción, pero no es una canción ni mal creada, ni fuerte, ni subliminal, sino que tienes que dejarla que termine en su parte, cuando dice hoy te voy a dar toda la noche, pero besos y caricias. Hoy te voy a dar a ver toda la noche, tú sabes que te quiero aquí conmigo, solamente una noche ya te pido. Junto al grupo Melidia y otros artistas han hecho una canción para que el público disfrute y así tener buena aceptación. El tema, pero hay algo sorprendente, que antes que lo lanzáramos ya el tema estaba sonando en las principales emisoras. Entonces para nosotros fue un gran asombro que la gente lo está escogiendo de esa manera, ¿no? Entonces esto sin duda alguna va a ser un hit. Más allá de la canción como tal, sí estamos también empezando a dar shows, digamos, como tres artistas unidos en un mismo escenario, claro, en un mismo show, en el Festival de los Andes, donde presentamos ahí la canción toda la noche, y además de eso inclusive hasta en una discoteca, así que aquí es para largo, ¿no? Estos artistas esperan que el público les dé la oportunidad de apreciar lo nuestro, y así poder llegar con sus canciones en cada rincón del Ecuador. Toda la noche, besos y caricias en tu cuerpo, aprovecho mami que hoy es el momento, hoy te voy a dar. Mamita, toda la noche, tú sabes que te quiero aquí conmigo, solamente una noche yo te pido. Mi gente de Prende la Tele, Wilson Frank, Justin Ramírez, Melidia, AKD, ya saben, esto es Prende la Tele. Me gusta la idea de toda la noche, y vamos a ver otro video.